Luego de casi 30 años al servicio de la donación de órganos, primero como encargada de los procedimientos y ahora de la difusión y acompañamiento, la Corporación del Trasplante anunció que cerrará sus puertas por falta de recursos. Para evitarlo piden al Ministerio de Salud renovar el convenio que anualmente les entregaba fondos. Parte del archivo de los 90 y de la primera década del 2000. Son solo algunos de los innumerables procedimientos que realizó la Corporación del Trasplante para salvar la vida de cientos de chilenos que necesitaban un nuevo órgano. Un sistema que no existía en el país en ese minuto de coordinar los trasplantes de órganos. Después de 28 años de servicio, anuncia a través de su página web que cierran por falta de recursos. La página web está en cero porque no tenemos nadie que nos mantenga la página web y estamos en los últimos exceptores en este minuto pidiendo ayuda. La corporación fue creada en abril de 1990. Su misión, realizar todo el proceso desde la detección del donante hasta que el órgano fuese recibido por el paciente receptor. Christian Miller fue trasplantado de ambos pulmones en 2014, producto de un enfisema provocado por una enfermedad genética. Para mí fue bastante importante, fue el primer contacto, por ejemplo, después que salí de la clínica con medicamentos, dónde tenía que ir, a quién tenía que acudir y así me fui involucrando. Ese mismo año el sistema de trasplantes había pasado a manos del Estado. La corporación siguió realizando labores de difusión y acompañamiento de pacientes. Desde ese momento comenzó a recibir un financiamiento menor acorde a sus funciones, cerca de 40 millones de pesos por año, a través de un convenio anual con el Ministerio de Salud. El último terminó en diciembre de 2017 y hasta ahora no ha sido renovado. Conversamos con el ministro actual, hace dos meses atrás, nuevamente nos dijo sí, está todo perfecto, estamos felices y contentos, pero no hemos recibido nada y por lo tanto no podemos seguir adelante. Christian Miller es el fiel reflejo de la labor que realiza esta corporación. Yo estoy entrenando y pretendo correr una maratón y fuimos con seis otros deportistas más todos trasplantados al mundial de trasplantados. La corporación nos apoyó para poder llegar a Málaga el año pasado. La corporación deja de funcionar justo cuando la donación de órganos cayó a la mitad. Entre enero y marzo de 2017 se realizaron 123 trasplantes. En los mismos tres primeros meses de este año, apenas la mitad. El Ministerio de Salud explica que al asumir en marzo, la administración anterior no dejó establecida esa entrega de recursos para 2018. Pedí los antecedentes y estamos viendo qué pasó, digamos. En este momento estoy buscando los recursos, si hay una reasignación, o no es algo que podemos entregar en la medida de que tengamos los respaldos del uso de esos recursos. La subsecretaria de redes asistenciales espera tener resuelto este tema más tardar el próximo martes, porque si bien el sistema de trasplantes está garantizado por el Estado, la corporación realiza otras labores muy importantes para los pacientes.